El uso de células madre para artrosis es uno de los avances más importantes de la medicina en las últimas dos décadas. Y realmente ha sido porque el cartílago es un tejido tremendamente difícil y el mundo se divide en dos, los que les duele la rodilla y los que les va a doler. A todo el mundo eventualmente se le gasta la rodilla en algún momento. Y mientras tengamos cartílago tenemos solución. Cuando el cartílago se acaba lo tenemos que reemplazar con metal y plástico. Así que hoy en día el tema de prevención en clínicas de rodilla es el más importante y eso se llama cartílago básicamente. El uso de células madre es aumentación biológica, que es tomar las células de tu propio cuerpo, concentrarlas para que produzcan cartílago o estimulen el cartílago que existe y rellenen los huecos que suceden en esa superficie que es la que permite la movilidad de la rodilla. Antes usábamos factores de crecimiento que se sacan de las plaquetas en la sangre, pero no llegan a tener la efectividad tan grande como tienen las células madre y son muy difíciles de controlar. Cuando uno saca del hueso la medula ósea, la concentra, saca las células mesenquimales o las células hematopoyéticas y las puede mezclar para volverlas a colocar dentro de la rodilla es como tenemos el mejor efecto. Y no es una cosa de que las células las estemos entrenando para que llegue allá y trabaje por nosotros. No, las células se meten en todas partes de la rodilla y cuando la inyectas ahí, en los lugares en donde se necesita, porque hay un daño, ya sea de menisco, de cartílago, de ligamento, ahí van a empezar a actuar. Y actúan trayendo nuevas células, actúan generando nuevo tejido y actúan regenerando el cartílago. Así que es algo que se viene desarrollando y es de lo que estamos hablando todo el tiempo. Aquí, en nuestro centro, tenemos la posibilidad de tener grupos de células mononucleadas concentradas y grupos de células mesenquimales cultivadas, que es lo que es más efectivo hoy en día para la regeneración tisular. Y ese proceso es el que más hemos podido desarrollar en los últimos cinco años aquí. ¿Qué es lo que se hace para la regeneración tisular? Esa es una pregunta tremendamente importante y es la base de todo. Desafortunadamente, nos puede pasar lo mismo con el plasma rico en plaquetas, que a la gente le sacan plasma, la centrifugan, ponen cualquier cantidad de plaquetas y no hay ningún control. Tal vez lo más importante para que podamos realmente crecer en esta tecnología es fijarnos parámetros claros de cómo manejar las células. Esto es un proceso que se hace en salas de cirugía, en el que se hace una punción por parte de un especialista que es médico, que es alguien que está entrenado para retirar las células. Después de esto, llevar esas células por un proceso absolutamente estricto de control a un laboratorio en donde las limpiamos, las purificamos y las diferenciamos para después ser cultivadas. Una vez que son cultivadas esas células de cada persona, en un proceso que normalmente dura alrededor de tres semanas, podemos tener una concentración conocida. Y tener una cosa como esto, que es un medicamento, casi como un medicamento, porque aquí yo estoy seguro de que tengo 20 millones de células en 6 centímetros y no es simplemente un concentrado un poquito mayor de lo que uno tiene en sus células normales en la sangre o lo que tiene normalmente dentro de su hueso. Esto es un control y esto me permite saber que son las células que quiero, en la cantidad que quiero, puestas en su rodilla. Y de esa manera poder realmente tener los resultados que se necesitan. Luego, no es un proceso sencillo, no es un proceso barato porque implica tres semanas de cultivos con una cantidad de estrictos estándares de calidad. Y luego una segunda vez en la que se aplica dentro de la rodilla. Que para eso no se necesita realmente una anestesia grande ni una sedación como para el retiro, pero sí debe ser hecho en una sala de cirugía con toda la técnica séptica. Luego es un proceso que realmente no es muy complejo, pero sí es un proceso que requiere de dos momentos, uno de extracción y uno de aplicación. Y de un proceso muy, muy, muy estricto de manejo celular en un laboratorio certificado. Esa es una de las preguntas que más nos hacen los pacientes. ¿Cuándo me voy a sentir mejor y cuánto tiempo me va a durar esta cosa? Es muy difícil de decir en precisión porque cada caso es distinto. Digamos que lo que más vemos aquí es un futbolista profesional al cual se lesiona un menisco, va a cirugía, le encuentran una lesión de cartílago. Y qué hacer con eso, decirle que no juegue más, operarlo de nuevo, abrirle perforaciones en el hueso o ponerle una aumentación biológica con células madre. Yo sé que ese tipo de paciente que es joven y que tiene una capacidad regenerativa va a empezar a tener resultados muy pronto, entre los tres semanas y los tres meses. Y que le puede durar este efecto por encima de los 10 años. Y eso es lo que buscamos. Las inyecciones que normalmente poníamos antes de ácido hialurónico, por ejemplo, que se usan para fricción, duran 18 meses con un efecto para mejorar fricción del cartílago y mejorar la función. Los plasmas ricos en plaquetas y PRPs nos dan, en ciertos casos, algunos resultados buenos. Pero cuando son lesiones avanzadas, preferimos usar células madre. Deben durar casi que toda la vida. Pero pues es muy difícil de decir. Hay que saberlo exactamente. Y esto es un proceso médico que es totalmente individualizado y depende de la lesión de cada paciente. ¿Qué es lo que se usa para fricción? ¿Qué es lo que se usa para fricción? Quisiéramos estar mucho mejor. El desarrollo de investigación en células madre es inmensamente costoso. Trabajamos en conjunto con universidades de Italia, de Alemania e incluso de Estados Unidos en centros que ya han desarrollado mucha tecnología y que nos permiten aquí que la aplicación que estamos haciendo sea exactamente en los protocolos internacionales. Acá tenemos más avances clínicos porque estamos investigando en distintas aplicaciones de células madre. No solamente en cartílago, que es realmente por lo que más consulta a las personas. Pero tenemos protocolos de investigación con Estados Unidos en diabetes. Con Europa en enfermedades neurológicas como Alzheimer's y Parkinson's o atrofia cerebral juvenil y también en pacientes que tienen enfermedades raras o enfermedades inmunológicas complejas. En esos casos estamos trabajando a nivel de investigación y tenemos que decir que la mayoría de los pacientes todavía vienen de fuera del país porque los costos de estos procesos en Europa son extremadamente altos y aquí son muchísimo más viables. Así que en Colombia tenemos un avance muy grande. Yo creo que lo que más vamos a avanzar en los próximos años va a ser en artrosis y en diabetes. Todo el problema de cartílago es mucho más fácil de manejar, es mucho más común y eso hace que también el desarrollo sea muy grande. De manera que células madre no son solamente para cartílago, no son un mito, son una realidad, son algo que ya estamos usando. Pero tienen que tener mucho cuidado porque todo el mundo habla mucho de que están poniéndonos células madre. Hay mucha gente que nos llega aquí y nos dice que ya les pusieron células madre y realmente les han puesto plasmas o le inyectan sangre o realmente son cosas que no lo son. Si ustedes entran a la televisión hasta hay champús con células madre. Entonces enténense muy bien, estén muy bien asesorados de que lo que les vayan a hacer o lo que se vaya a hacer realmente sea científico. No vayan donde alguien que tenga una sola herramienta, sino que pueda ofrecerles a ustedes desde un sistema preventivo biológico hasta un reemplazo total de rodilla. Gracias. 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 Gracias.